Hola, vení en el trabajo sin ser cola, si me he consumido desde abajo, no necesito tu querer. A la criolla, en mi familia yo paro la olla. María Elena, Viviana, Carmela, Johnny, Facundo, Toñito y Amistad. Los leches ya los conocen, pero ahora llega María Elena nuevamente. Me muero, por fin otra vez, oye, ay gracias, mi hermano, mi hermana, mi hijo, todo, mi familia, gracias, gracias, siempre apoyándome. María Elena, escucha, llegó tu momento, ahora sí, ya protagonista, tu propia, ey, y por fin voy a ser famosa, me encanta, oye, va a venir a agradecer a todas las cámaras, por favor, si me puede sacar la parte de la cintura, ya, solamente aquí, ya, gracias, como me fijo la pinta. Escúchame, toda tu familia venía, pero me está mal, uy, no, mira quién está ahí, esta parejita, no, pero no sé qué te pasa, ya, ahora sí, ya todo, va, ya. Se me hizo, se me hizo, se me hizo chiquita. Sí, ya tantas temporadas al maní. Chocayos, 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 chocayos. ¿Qué pasa, qué pasa? Acá él, últimamente está aquí, me chotea, está aquí, me voltea la torta, quiero decir públicamente, por favor, que Johnny, por favor, no me siga choteando. No, pues, no, 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 tanto trabajo toda la temporada, como para que, ¿cómo la voy a chotear? Mira, 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 mira. ¿Qué hace? Pero, ¿qué pasa ahí? ¿Qué vives? No, en público, me da vergüenza, fue Johnny. ¿Qué vives? ¿Por qué? Que no le estés, que no le estés, que no le estés panociando a mi hija, este, si te rasas, acá lo tengo, acá, acá lo tengo. Imagínate. Es muy, ya no, ya no. Me desgracias, ya, viviendo con él. No, no, hermano, no llega, ah, no llegue lo biches. Uy, está increíble. Pero, eh, Pacundo. Señor, ¿cómo estás, chequerín? ¿Cómo le va, señor Chocay? Bien, bien, acá, este, bueno, gracias a mí que están en la quinta. Ah, ¿tú eres el, en verdad? Pero, por favor, es terrible. Tranquila, Caramela Le vas a dar algo Si sigues a Mundo 70 He visto en las promociones Que te agarra Caramela Pero La Caramela es como que Todavía no entiende Que me tiene que querer Pero Están acá En esta hermosa quinta Han perdido su casa Pero gracias a mí Está acá Ah, mira tú Vamos a descubrir Entonces qué es lo que has hecho Para poder traer A toda esta familia acá Exacto Gracias a mí Están todos acá Así que Pero Lo más grande De Facundo su ego Lo más grande Es que no me puede hacer hablar Este hombre Está dando tonterías El Facundo Este Francamente Después de lo que nos ha hecho No tiene nombre además Ni lo voy a decir Porque No tiene nombre No me quiero molestar Tranquila Tranquila Que me puede dar un ataque al corazón No, no, no Tranquila Tranquila, Caramela Agarra a tu abuelita Anita 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 Yo pensé que Que te había Bueno, estás medio delucia Pero no tanto Como fue aquel Lo que vamos en el último capítulo Así es Tiene que ver el primer capítulo Para que se enteren Qué pasó Pero estoy feliz De ser parte de un biche No, señora Marielena Escucha, pero estás en físico Estás en almita No sé No, 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 no A uno de los biches Por acá Este, no, biche Ahí, por favor Preséntame la Marielena Quiero presentarles A un hijo Que no es mi hijo Pero que será mi hijo A Popoyo Es mi papá Y mi mamá Y mi mamá Y mi mamá Y mi mamá Mi mamá Es mi nueva familia El estoñito El nuevo bebé Él sí es un biche Es tú no, ¿ya? Tú retírate Ay, mamá No, por supuesto Que es una biche Es mi nieta Anita Que la quiero muchísimo Escucha, Marito ¿Te vas a enamorar En este Ahora en esta temporada? No, no hay que preguntar A ni a ti Bueno, ellos Desde este 2 de enero Van a compartir Todas sus aventuras Con el Perú A las 8 y 30 De la noche ¿Estás lista entonces, Marielena? ¿Por qué tendrías Que toda la gente Venga a ver esta película? Oye, porque venimos Con la risa Con el humor Con la leidia Que tú ya sabes Que tú ya sabes Tú ya sabes Porque eso sí Demórate Para ver la biche Perfecto, señores Entonces tengo una zona VIP Para ti Porque me han dicho Que es una estrella Entonces es una zona VIP Ahí Ya, bacán Pero yo bajo Con mi bailarino Hay bailarines Hay bailarines Que por supuesto Si la estrella pide a bailarines Que pasen los señores bailarines Ahí está La bajada 3, 2, 1 Aguanta No te cuida Agárame Porque tengo Verde la cuenada ¿Estás allá? ¿Esto no se está allá? Ahí voy Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí está Ahí está Con vueltita Invitamos entonces A Patricia Porto Carrero Mayra Goñana Cecilia Nateri Gustavo Borja Sergio París Tadeo Congraiz Y Angie Arizaga Esta quinta En realidad Como hemos visto ya En las promociones Y que la adelanto Que se está viendo De los cortos comerciales Que hay una peculiar Mujer Que le va a hacer Parece la bronca A María Elena Es la presidenta De la junta De propietarios De esta quinta Se llama Ramón Dice que te va a hacer María Elena Dice que te va a hacer La vida de cuadritos ¿Es verdad eso? ¿De cuadritos? De cuadritos De círculos De círculo La vida Casada con Arnaldo Un ejemplar Profe de historia Que tiene una hija Recontra carismática Julia No hay más Que conocerlos Ellos son La familia Cabeza Vamos a ver Rona Fernando Y Julia Aplausos Para ellos Uy No hay más Aquí no puede ser Ramona Oye Que duro Ay 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 Escúchame Perdón Aguanta Te pareces a una mía Que se llama Mariela Ay No 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 ¿Quién será? Escúchame Ramona Mi primera canción Pero no Ay No El blog El blog Mi papá Está mi papá Ay Perdón Perdón Aguanta Pero si yo te hice Las promociones Que esta es una quinta De ¿Qué? Por supuesto Esta es una quinta De familias Decentes Y hablando de familia Te voy a presentar A la mía Mi esposo Pon tu cara A lo dolor de estómago Mi amor ¿Para qué te lo contás? Arnaldo ¿Cómo está caballero? Mucho gusto Mucho gusto Tengo justamente Unos datos históricos Acer Ahora te voy a presentar A mi hija De mis entrañas ¿Sí? ¿Sí? No me haces Su hijastra Es mi madre Mi madre Es mi hija No me haces Por favor No me haces Gracias a tu mamá No me haces Ella quiere que sea Como mi familia Es mi familia Ella quiere que sea Como ella Pero eso va a ser Un poco imposible No, no Escúchame No, pero espérate Mira, espérate Ramona Esta quinta vez De familias Honorables Presentes Y yo no sé Por qué Dice una tipa ¿Qué pasa? Ex Ex Presidiada Qué bueno ¿A quién te refiere? Mira Mira, mira Mira, mira Mira la orejona La orejona Esa es una chura En primer lugar Yo no sé En qué momento Entró a auspicio De mutido Eso me está entiendo Y lo jodí No pasa bien Lo que pasa Es que ella Ve este cuerpo Y lo envía Porque este cuerpo Es salud Ella cree Que yo estoy gorda Pero yo no soy gorda Lo que pasa es que Lo que yo tengo Es espacio Para el tanque de gasolina Porque yo soy puro fuego Eso es lo que tú no sabes Eso es lo que tú no sabes La señora Dice que es salud Toma esto Más bien será Es salud Todo lo que dice Pero Parece que no van a ser Muy buenas vecinas ¿Qué? Esa mujer Lo único que quiere Es opacar Quiere venir Y poner sus reglas Pero yo soy la presidenta Y nada ni nadie Va a venir a hacer Lo que se le da la gana Porque esta es mi guía Porque lo peor Que le puede pasar Pues a una familia De alta Alcurnia Que puede ser aristocrática Noble Es que Tienen que mudarse De sus casas Mansiones Residencias A una de mil De quinto ¿Imaginen lo que podría ser? Bueno Vamos a conocerlos Porque ellos también Van a estar en esta quinta Ellos son La familia De la torre Hogarte y Moscoso Creo que me estoy enamorando Y aunque no lo quiera aceptar No quiero ser resalto Ni mucho menos ser telar Solo quiero decir la verdad Leticia Leticia Picho Uchi Y Pasco Familia Alineada Pero ¿Qué pasó? Por favor Me voy a enterar Muy buenas noches Leticia Ahí está la foto Para ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vaya Sí No se me confunde Vamos a ver Sin inglés ¿Cómo llegas? ¿Qué pasó? La noche Y la plaza No es marido No es asesinada Bueno gracias a mi llama Y a ver Mira acá hay una situación En la cuenta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver vamos a presentarnos Por acá señorita ¿Cómo están? Muy buenas ¿Ah? Vienes con el novio Caballero ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien ¿Qué tal? Los veo tranquilitos ¿Estás preocupando acá? Que nos vaya a alborotar No, no, no Nosotros somos los tranquilos De la quinta Y a usted también ¿Tranquilo señor? Sí Sí Creo que nos despedimos De la tranquilidad Es el personaje Dice Claro ¿Y cuánto tiempo tiene ya Ustedes los años? Tres años Tres años Tres años Tampoco lo vas a esperar ¿Fue? Un espesito Sí, claro No sé No sé Está bien Está bien ¡Feslo! 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 Dale el personaje ¡Ojo! ¡Feslo! 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 Oye ¿Qué tal? Ella quiere que la de... Ella quiere que le debe A ver, espera Que aguanta No Que me defes Me defes a mí Que me defes Me defes me voy a cagar, hijita me voy a cagar, pero en la mejilla ahora, en la mejilla yo no juego, yo no juego a ver, a ver es una señorita ya, tú tú dale eso, vaya eso, vaya escúchame, porque chiquita, soy en argentinismo yo no, yo no no eres tu persona argentina ah, no, yo soy peruano, yo soy aquí chaval vayas ven aquí tenemos una desgracia y bueno ahí hay alguna chica en esta quinta que ya haya podido así aparte si hay una chica pero no sé si el amor es lo que mañana nada no, nadie no, nadie es mi prima ojo si claro somos mocosos permítame, permítame, permítame basta, nomás hijita, es tu serie venga acá, venga acá voy a presentarle a mi prima hermana yo soy Marielena mocoso ella es fugart y mocoso pero es lo mismo, es lo mismo pero ella es rubia natural no, yo también, pero tengo las raíces negras claro y más bien quiero pedirle a la señorita que pase por maquillaje porque se puche un poco de chapa ¿como? ¿como? ¿como van a...? perdonate de Mariela ¿como? ¿como? Mariela Mariela ¿como conoció Mariela? ¿como? claro pero sin duda alguna ellos también van a dar mucho que hablar y nos van a divertir desde este 2 de enero por favor, los invitamos entonces también a que pasen y se tomen asiento Caterina Donofrio, Juan Ignacio Dimarco, Micaela Belmond y Estefano Salvini aquí también me han dicho que hay personajes muy peculiares y que sin duda van a poner mucha chispa y diversión en la serie ellos son Hamilton, Don Cardoso y Fred se me parte el corazón cuando escucho esa canción les vinieron sin saber que se trata de los míos dejó que estar a tu lado y que sabe levantar lo que nunca te ha pasado Hamilton, Don Cardoso y Fred hacen tu ingreso ahí está eso ¡Hey! ¡Hey! ¡Habito! ¡Habito! ¡Habito, señor! Yo acá antes que nada quiero darles la bienvenida a una nueva vecina y también decir que es la más bella de todas hay muchas chicas lindas ahí está Ramona por ejemplo ¿no? lo digo por tu hija pero especialmente la más linda de todos es sin duda alguna bueno, muchas gracias acá de volarse pero ya hay Ariane no lo veas de cuarto bienvenido señor Fabricio Caballero señor Zamora ¿cómo estás usted? preciosa ¿cómo va a andar? señores me han dicho que ustedes se entran al borotar que no podemos especificar mucho pero que van a hacer de las suyas también así es en realidad yo ni siquiera sé lo que voy a hacer todavía pero no así ya hemos estado hablando más te vale que lo que hagas sea con cuidado pero vamos a ver ¿ah? señor Parito está haciendo más te vale que lo que vayas a hacer no involucre a Marielena te voy avisando desde ahora bueno, lo siento no sé, no volvamos a grabar cenas de besos y todo así que caballero no más